¡A Churro! ¡Churro! ¡Ay! La noche está bacana Pa' pegarnos unos tragos De la pena botella ¡Churro! ¡Que Churrimo ya llegó! ¡Que Churrimo ya llegó! ¿Dónde están las altas que? ¿Dónde están las altas que? ¿Las solteras dónde están? ¡Pachurro! ¡Pá tener con quien hace llamada clandestina! ¡Aquí mi Churrimo no se... ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Que baila sabrosa! ¡Y la gente goza con ella me goza! ¡El Churrimo ya llegó! ¡Y este equipo el panero! ¡Que ya llegó el Churrimo! ¡Y la gente empieza! ¡Cuánto se le repito! ¡Hasta que amanezca! ¡El Churrimo ya llegó! ¡Y este equipo el panero! ¡Duro! ¡Todo aquel que sea el Churrita que grite! ¡Y aquel que esté dormido que le grite! ¡Ya llegó el Churrimo! ¡Qué baila sabrosa! ¡Y la gente goza con ella me goza! ¡El Churrimo ya llegó! ¡Y este equipo el panero! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba! 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 Oye Mícer, que buenos tiempos, un carezapo y nomás lo veía un pasaje, salía, entraba, ¿quién anda en ese carro? Y decía Mícer, el churo y quien más, el dueño de la llave, era yo. Inolvidable Fonseca, los quiero mucho, los amo con toda mi vida, cada vez que vengo aquí el corazón se me pone así, Tico Mercado, Tiquitico, los amo con toda mi vida, de la Tico para Fonseca, y de Fonseca para la Tico. ¿Dónde está el Churipa? ¡Arriba! ¡Arriba! Todo el mundo, brincando, brincando, brincando Arriba, 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 arriba El churismo ya llegó, ya está aquí, buen paje ¿Dónde está la santa que hoy va a amanecer? ¿La soltera dónde está? Va a ser una sociedad Va a tener con quien hacer llamada clandestina Para que mi churismo no se va a dar ¡Duro, duro, duro! Hay que bailar sabrosa Y la gente goza con el de a Mendoza El churismo ya llegó, ya está aquí, buen paje Que ya llegó el churismo y la gente empieza A coger el ritmo de cada teca El churismo ya llegó, ya está aquí, buen paje Todo aquel que sea churista que grite Y aquel que esté dormido que le grite Ya llegó el churismo que baila sabrosa Y la gente goza con el de a Mendoza El churismo ya llegó, ya está aquí, buen paje La mano arriba a todos ¡Vaya, vaca, 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 vaca! ¡Una bulla Fonseca! ¡Este fieca! ¡Ay, ya llegó el churismo! ¡Fita, fita, fita! La mano arriba a todos Quita, 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 quita ¿Dónde está el churismo? Donde están las mujeres